¡Hola familia bonita! Bueno, hoy voy a cocinar una paella con pollo. Receta fácil, así que si os apetece ver cómo yo la hago, ¡quedaros! Para esos fritos vamos a utilizar un tomate, un pimiento verde, dos o tres dientes de ajo y una cebolla pequeñita. Todo troceado y lo ponemos en la sartén. Vamos a limpiar primero bien el tomate y el pimiento. Vamos a seguir. Ahí va el sofrito y yo voy a utilizar un vaso de arroz, que esté así larguito, que no se pasa, colorante, vino blanco, azafrán, un litro de caldo de pollo, unos pimientos de morrones, un poquito de guisante y para el final, quien le guste a la hora de comer, un poquito de limón exprimido. He hecho el arroz. A continuación el caldo de pollo. El colorante. El colorante. El azafrán. Así va. Lo guisante se lo voy a poner ya lo último con el té medio cocido y hecho, como he comentado, para decorar. Mirad, que rico, como huele. Se lo voy a echar a lo de Santito. Bueno, y así ha quedado. Mirad, que rico, que buena pinta. Arrocito con pollo. ¿Cómo lo hacéis vosotros y vosotras? Contádmelo por aquí. Besitos. Seguidme. Chao. 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 Gracias.